Bueno, muy buenas tardes, vamos a hacer hoy un bocadillete bueno de sardinas y se va a medicar mi amigo Fernando Zamoro, vamos a ver, mira, vamos a echar los piquejos, hay más finillos para Felipe, Felipe, ni caso, hoy está pendiente a la diagnestía esa, nada, ciego perdido, hoy está Felipe con la diagnestía, vamos a ver, ahí, vamos a echar aquí el aceite de Jaén, ahí que empape, que empape ahí, que empape, que empape, vamos a olvidar la comilla, ahí, que empape bien, ahí, ahora que está para oportuno, ahí el aceite, que empape ahí, a tope, vamos a echarle un poquito de aguacate, ya que tienen hoy, en las cortes esas, el amigo Pedrito ese, hoy está pendiente, Felipe a la diagnestía y por eso no está aquí, Felipe, ni caso, vamos a echarle una sardinilla, ahí, aquí a matajuntos, estas son sardinitas a matajuntos, mira, ahí, ahí, que empape aquí, esta, esta no sale, ahí, ahora vamos a echarle otra sardinita a matajuntos, ahí, de las buenas, ahí, que, ahí, boda, ahí, 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 y ahí, y ahí, esto para, para reciclaje, a los mejillones, que tiene un color, tiene un color feo, lleva ya la lata ahí, yo que fue, de antes de irme a supervivientes, y tiene un color, el color que tiene los mejillones, veremos ver, si no, tratar de, no hay imaginaria, ha moldido, ahí, ahí, Felipe, Felipe, menos más, donde está la leticia, ahí está, no, y la lema, para allá, no, vale, me están hablando los pavos, dice que está, dice Felipe que está la cosa, jodido, dice que está la cosa chunga, paremos ver, y ahora vamos a echarle unas tabolletillas, ahí, esta es la esencia, eh, Felipe dice que está la cosa chunga, bueno, pues vamos a ver, como terminamos, mirad que bocadillete, y al lío, bueno, se va poniendo el aceite, este se cae, bueno, vamos a ver, bueno, corta, 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 corta Gracias.